Aremos, aremos cinta, mi tierra papaya tenía El que bebe de su vino, un panazo en el pie de pena El que bebe de su vino, un panazo en el pie de pena El agua de Jayaquil, la pared de todas las sienas Cuando uno se va y no vuelve, un panazo y amor los ven Cuando uno se va y no vuelve, un panazo en el pie de pena A la vuelta Mariana, marianita, cari en la tapa de mi huella Para que la bendición mi vida yo vuelva a ver Para que la bendición mi vida yo vuelva a ver Mariana, 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 mar de arena morena, carnavales de ausencia, de arena de arena morena, carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la sabia caparatería y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes de la cueca, arena, arenita, arena tapa mi huella, para que la de miña, mi vida yo vuelva, para que la de miña, mi vida y que me pierda en la cueca, cantando antes de la cueca, cantando antes de la cueca, cantando